V9, favorecer la eliminación. Dentro de la terapéutica del triple recalentador, en el yao inferior, vemos que hay diferentes fórmulas y variaciones. Dentro de estas fórmulas tenemos que destacar la F23, Run Chang Wan, que es la fórmula principal para nutrir el yin, nutrir la sangre y humedificar los intestinos. Por tanto, trata el estreñimiento. Luego vemos que hay la F24, Wuling Wan, que la F24 tiene la acción de hacer diuresis, que es muy parecida a la V9, la fórmula que comentaremos a continuación, favorecer la eliminación. Por tanto, la V9, favorecer la eliminación, y la F24, Wuling Wan, a veces en la práctica clínica hay dudas. Wuling Wan, F24, es la fórmula principal para hacer diuresis calentando el yang. En cambio, la V9, favorecer la eliminación, es la variación, en este caso, que lo que hace es hacer diuresis, pero ¿cómo? Cuando hay deficiencia de chi de bazo. Simplemente es una fórmula diurética. Que quede claro la diferencia entre la F24, Wuling Wan, que hace diuresis calentando el yang, y la V9, favorecer la eliminación, que hace diuresis, pero en este caso no calenta el yang. ¿Qué más encontramos en este grupo? Por ejemplo, la V5, movilizar la circulación de la sangre, que nos moviliza la sangre en general. Así como la V10, que es una variación que se llama regular la menstruación. Esta variación se utiliza ¿para qué? Para tonificar la sangre, movilizar la sangre, y también esta acción de regular la menstruación. Por ejemplo, en ciclos o menstruaciones irregulares. Por último, en este grupo, la V16, contener la pérdida de sangre, la utilizaremos en casos de que hayan pérdidas de sangre, diferentes niveles, pero siempre asociada con el calor. Veamos la V9, favorecer la eliminación. ¿Qué nos hace esta variación? Favorece el metabolismo de los líquidos. Elimina la humedad, pero ¿cómo? Tonificando el chi de bazo. Por tanto, es una variación que aumenta la diuresis, una variación diurética. Esta variación se puede utilizar sola, pero también se puede, como todas las variaciones de fitoki, se pueden utilizar acompañadas. Por ejemplo, la V9, favorecer la eliminación, se suele utilizar muy común con la F9, si, yun, si, guan, la fórmula principal para tonificar el chi de bazo. La V9, favorecer la eliminación, ya no se está tonificando el chi de bazo, pero ligeramente. Pero su acción es más diurética. ¿En qué casos podemos utilizar? Cuando haya retención de líquidos. Cuando haya, en medicina china hablamos de esta humedad, esta humedad líquida. Podemos ver diferentes síntomas en esta retención de líquidos. Por ejemplo, ya sea edemas, ya sea líquidos en el sistema digestivo, por ejemplo, diarreas. Ya encontramos, sobre todo, esta falta de, o poca orina, por esta retención de líquidos. Hablamos de esta humedad más líquida. Esta variación no se utiliza cuando hay flema, sino cuando hay humedad. Humedad visible, humedad más líquida. ¿Por cuál es la causa? Pues la deficiencia de chi de bazo. Esta variación es una variación totalmente diurética. Veamos a nivel de sustancias. ¿Qué nos hace esta variación? Pues tiene cuatro sustancias. Si nos fijamos, las tres primeras, Fuling, Ceche y Ren, son sustancias propiamente diuréticas. Y lo que hacen estas sustancias es excretar este exceso de humedad líquida. Aparte, Fuling nos está también tonificando el chi de bazo, pero en su conjunto, la acción principal es la diuresis. ¿Con qué otras sustancias se acompaña? Pues con el Lianzhi. Estas son las semillas del loto. Lo que queda en el medio de la flor del loto, pues quedan estas semillas. Lianzhi es diurética, pero tiene la acción de qué? De tonificar el bazo, tonificar el riñón y hacer astringencia. ¿Para qué? Porque una cosa es hacer diuresis, pero se tiene que vigilar la gran pérdida de líquidos orgánicos que esto nos puede generar. Por ejemplo, se puede utilizar esta variación cuando hay una diarrea con un exceso de líquidos, pero utilizando esta variación lo que hace es que se pare la diarrea y los líquidos se excreten a través de la orina, que es como se tendrían que excretar. Favorecer la eliminación se puede utilizar sola, nuevamente acompañada, y se compone de estas cuatro sustancias. Es una variación propia para generar una diuresis, pero siempre controlando de no hacer una diuresis excesiva. La V9, favorecer la eliminación, diremos, que es la fórmula principal para hacer la diuresis tonificando el chi de bazo.